Hola, ¿me escuchan? No, a ver, ahí está, ¿eh? Acá estamos. Acá, ahí está, bueno, ahora me ven. Voy a buscar el cuadernillo. Bueno, pongan todos, por favor, la posibilidad de a todos. No en privado, cuando yo pongo en el chat enviar, pongan enviar a todos, porque si no, solamente se escuchan, digamos, se leen ustedes mismos y yo. No, nadie más se escucha, ni lee. Pongan, por favor, la posibilidad a todos, demandar a todos. No, no, todavía no escribí nada. Qué ansiosa, la vez, qué ansiosa, mira. Bueno, ahora está a todos. Florencia, por favor, ponen la posibilidad a todos. ¿Me ven por el video? ¿Me ven? Sí, ok, bueno. Bueno, acá estamos. Bueno, esta es una de las posibilidades que me surgieron de horario y me parece que está bueno en realidad porque, bueno, la que trabaja puede estar en la hora de almuerzo, es decir, mientras come una ensalada me puede escuchar y me puede escribir. Y la que está en su casa también puede adelantar o atrasar el almuerzo. Bueno, a ver, no dejemos a Alia primero porque si no me va a disparar con todo, mirá. Es una broma, Alia, es una broma. Bueno, a ver, empiecen por el principio. ¿Qué les ocurre? Porque, bueno, por el tema de que yo estoy viendo, digamos, dudas que tienen, ¿no? De las incluidas, de, digamos, cuando vienen las adjetivas, va, todo bien, todo bien, hasta que empiezan con el tema de las sustantivas. Ahí, bueno, ahí. ¿Qué les piensen? Que las incluidas son, en realidad, digamos, no es que se agregan muchas funciones o casi ninguna función. Lo que se complejiza es la estructura, pero las funciones sintácticas no varían. Y piensen que la incluida adjetiva cumple la misma función que un adjetivo, que las sustantivas cumplen la misma función que un sustantivo, y que cuando yo tengo un adverbio, una adverbial va a cumplir las mismas funciones que un adverbio, ¿no? Es bastante obvio lo que digo, pero es así. Bueno, por favor, empiecen a disparar, este, dudas que tengan. Tocan el timbre. ¿En serio te tocan el timbre en tu casa, Ana? ¿Estás diciendo en serio te tocan el timbre? Andá a ver quién es. A ver, acá tengo. Bueno, ¿qué pasa con el toca en el timbre? ¿Cuál es tu duda? ¿De por qué es un sujeto tácito? Digamos, o por qué es un sujeto tácito o por qué es una oración alivente, ¿no es cierto? A ver, acá estás mezclando las cosas. ¿Tocan el timbre? Tocan es el núcleo verbal. Cuando yo digo tocan el timbre, te llaman por teléfono, estoy indicando la impersonalidad del sujeto. Por eso es posible pensar que la oración es un imembre, por más que tenga un verbo personal. Y el objeto directo va a ser el timbre. Es decir, el timbre va a ser siempre objeto directo, ya lo pienses, como oración un imembre, hubo oración un imembre. Son dos cosas distintas. El sujeto va a poder poner el predicador al simple, el sujeto definencial, ellos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con el sujeto definencial ellos? En realidad ese ellos no tiene ninguna carga semántica de ningún tipo. Por eso, justamente, como no tiene ninguna carga semántica de ningún tipo, se puede pensar en una oración un imembre, porque la intencionalidad de la oración es justamente esa, de que no tenga ninguna personalidad el sujeto, de que no haya sujeto. ¿Qué más? Incluidas, dudas de incluidas. A ver. ¿Me están viendo por la cámara? Porque si no me veo a mí misma, porque no sé qué dicen. No sé qué dicen, pero no importa, igual, que me vean la cara hablando una hora, no me... Más que tengo todos los pelos parados. Bueno. ¿Carga semántica? Claro, me refiero a contexto de la oración. Exactamente. Bueno, a ver. ¿Les sirvió el repaso de Sintaxis 1 al video que mandé de todo junto? Dice como una especie de refreshing, tipo botox sintáctico, de todo lo que se dio en Sintaxis 1 rápidamente. Bueno, planteenme dudas, por favor. Bueno, estoy esperando. No, cri, 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 cri. Ahí está. Pero antes de narrar el luctuoso combate, bueno será decir el origen de aquella guerra. Yo sé lo que me vas a plantear. Sí, por qué decir el origen de aquella guerra va a ser una incluida sustantiva al sujeto. Y cómo puede ser que haya un objeto directo dentro del sujeto. Bueno, digo bien, ¿soy astróloga sintáctica o me equivoco? O cuál es tu duda respecto de esta oración. Bueno, ahí tenemos un concepto de Sintaxis 1 que no está así. Primero, guíate siempre por las frases verbales que están adecuadamente en Sintaxis 1. En segundo lugar, si yo puedo decir, bueno, será esto, significa que yo puedo separar la supuesta frase verbal en dos verbos. Entonces, significa que no hay una frase verbal. La frase verbal es una estructura, un bloque consolidado que me impide deslindarlo. Entonces, no puedo, si yo puedo decir, bueno, será que diga, si lo puedo reempezar por otra estructura, lo puedo decir, bueno, será esto, significa que no hay una frase verbal. Y ahí tenemos una propulsión incluida sustantiva de infinitivo, ¿no? Decir el origen de aquella guerra. Cuando yo la bajo, el sujeto va a ser uno, o yo, no me acuerdo del contexto de la oración. El origen de aquella guerra va a ser el objeto directo de decir. Y va a ser un predicado verboidal simple. ¿Qué más? Si quieren empezar por las incluidas adjetivas, estoy buscando el cuadrito para tener, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el cuadrito este que va detrás. Estoy buscando el cuadrito para decirles una por una específicamente de las adjetivas, que esto en realidad es lo que correspondería en esta primera clase. Acá está. Acá. A ver, sustantiva. Ay, ¿dónde está el cuadrito? Ustedes tienen el cuadrito de las incluidas, sí. Despertarlo. Me ponen, porque, bueno, para mí, en ese caso, pero hay la absoluta razón, no sé dónde viste el análisis, pero despertarlo ahí perfectamente, puedo considerar que es despertarlo uno, si no tengo ahí el contexto, y ahí no es, es una binembre. Y es predicado verboidal. Perdón. Claro, predicado verboidal, si vos lo considerás que eso puede ser despertarlo uno, ¿no? Y lo objeto directo. Bueno, yo no encuentro el cuadrito. A ver si este... No importa. Sigan preguntando mientras yo busco el cuadrito de las incluidas que lo encontré y ahora no lo encuentro. Las personas descubrían que al menos estaban gastadas por el uso. Yo puse gastadas, pero dirá que vos, ¿eh? Y por el uso, pero no lo inscribí. Bueno. ¿Por qué? Acá es porque todo modificador va dentro de la misma estructura del núcleo al cual modifica. Por el uso, vos pensás que no está modificando a estaban, no es estaban por el uso, sino que es que estaban gastadas por el uso. Es decir, ese complemento agente está modificando a un participio. Por eso va dentro. Y acuérdense siempre de eso que yo estoy diciendo desde este primer año, ¿no? Acá está el cuadrito. Ahí lo encontré. Bueno. Es eso, es el concepto este de que todo modificador va dentro de la misma estructura del núcleo al cual modifica. Entonces siempre voy a pensar, bueno, esto va dentro de esto. Entonces va dentro del mismo predicativo subjetivo. Y es predicativo subjetivo obligatorio, ¿no? No, no, obligatorio porque me lo ocupo la tinta. Miren, cuando empezaron a generar su memoria, no, tumba, con verso, puse, me ponen objeto directo. A ver, ¿en qué caso? ¿Qué es lo que pone como objeto directo? Lo que se pone como objeto directo. Por ejemplo, tumbos decimos. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos el mismo concepto. A ver, mis recuerdos gratos o vergonzosos es el sujeto. Empezaron a girar es frase verbal. En su memoria es un complemento, según se sigue el lugar. Dando tumbos es una incluida, pervial modal, que después vas a ver cuando llegas a las perviales. Ahora, pensá que es un circunstancial de modos. El núcleo es dando. Y tumbos va a ser el objeto directo que esté modificando a dando dentro del circunstancial de modos. Es decir, en un nivel inferior de análisis. Atropellándose va a ser otro circunstancial de modos, el que va a ser objeto directo. Combatiéndose mutuamente va a ser un tercer circunstancial de modos, donde combatiendo va a ser el núcleo, C es objeto directo, y mutuamente va a ser el circunstancial de modos. ¿Entiendes? Tienes que ver los niveles de análisis. ¿Dónde pongo un objeto directo? Dentro del circunstancial de modos. ¿Por qué? Porque siempre que haya un verbo o un verboide, esto es otra vez sintaxis 1, siempre que haya un verbo o un verboide, va a haber un modificador verbal. Es decir, va a haber un objeto directo, un objeto indirecto, un complemento agente, un predicativo subjetivo o un complemento régimen. Bueno, seguimos. O seguimos con las dudas. Yo recordaba vagamente el Palacio de Bandejo, donde había Florencia. ¿Cómo es el apellido? ¿Tú sos Florencia? Modificador verbal, no modificador directo, modificador verbal. No estoy hablando de modificador directo, porque el modificador directo modifica un sustantivo. Yo recordaba un momento, parece, donde había estado en el sentido de que me asustaba y me atraía. ¿Qué pasa con esa gracia oferencia? No, porque yo puse que el me, de me asustaba, de me asustaba, no, es un objeto directo, porque yo digo, lo asustaba y lo atraía, a menos que seas español y seas leísta, que diga, le asustaba y le atraía. Son objetos directos, son objetos directos. Siempre que tenés un pronombre que no sea lo y le, que va a estar, por supuesto, lo, los, la, las, le, le, siempre reemplazá los alternativos, respectivamente, por le o por lo. Eso no me decís nada con eso, es lo asusta, no es le asusta. Yo digo, lo asusta, lo asustaba y lo atraía. Ahora, si yo le hiciera, por ejemplo, me asustaba saltar una rampa, ahí, por ejemplo, yo le digo, me asustaba saltar una rampa, lo más probable, por más que tenga el mismo sentido, se coloca objeto indirecto, porque una rampa funciona como escrito directo de un infinitivo. Esto está en pronombre en diccionario para el hispánico de Luda. Si quieren, les puedo anexar un cuadrito que yo hice respecto de esto, del pronombre y las funciones sintácticas, según la ubicación sintáctica o según cómo funciona en la oración, que va más allá de la construcción endocéntrica verbal pronominal. Así como un pronombre que es objeto directo, se disfraza de objeto indirecto en algunos casos en particular. Si yo digo, por ejemplo, le asusta, digo, le asusta su mamá, o su mamá, no, en este caso no, su mamá la asusta. A ver, como que tengo más, si el sujeto está pospuesto, tengo mayor posibilidad de colocar un objeto indirecto. Le asustan los cocodrilos. Bueno, ahí no. Ahí yo digo, en realidad, por eso, cuando el sujeto está pospuesto es más probable ponerle. Pero digo, en realidad es, lo asustan los cocodrilos. Pero eso es por una ubicación sintáctica. Cuando el sujeto está pospuesto hay mayor probabilidad. Por ejemplo, su madurez la asombra. Nunca diría que le asombra. Y tengo mayor probabilidad de decir que le asombra su madurez que la asombra su madurez. Flavia, no anexes, digamos, no actives tu cámara y ponés Flavia para todos, la posibilidad de enviar a todos. No actives ni el micrófono ni la cámara. Y estás en privado, no estás para todos. Así la, bueno, ¿por qué inmóvil como una estacionada? Yo puse inmóvil como una... Bueno, primero, primera cosa, ala. Esto también, todo esto que me estás diciendo es un cacho sumo. No está más o te lo contesto, ¿no? Pero te digo que hay que ir para atrás. Inmóvil es un adjetivo. Por lo tanto, si es un adjetivo, no puede ser un circunstancial de modo. Es un predicativo subjetivo, en este caso, no obligatorio. Y el complemento comparativo, en realidad, modifica inmóvil porque estás comparando la inmovilidad con la estatua. Si yo hubiera dicho inmóvil coma como una estatua, te acepto ahí que es un predicativo y un complemento sin esencial de modo. Y no es una construcción, digamos, es una construcción comparativa. A ver, volvemos. Si yo digo inmóvil como una estatua, inmóvil como una estatua es un predicativo subjetivo no obligatorio. Donde dentro inmóvil va a ser el núcleo y como una estatua va a ser un complemento comparativo porque estoy modificando a un adjetivo. Ahora, si yo dijera permaneció inmóvil coma como una estatua, como una estatua va a ser un complemento circunstancial de modo porque está modificando al verbo y no está modificando a inmóvil. ¿Está? Es decir, si vos lo pusieras separado como una estatua, nunca puede ser una construcción comparativa porque modifica un verbo. Y una construcción comparativa puede modificar solamente a un adjetivo o a un sustantivo. Exactamente. Siempre la función sintáctica varía según la palabra a la cual esté modificando. Flavia, ¿pujiste la opción para todos? Podés escribir tranquila, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Aprovechemos la hora que tenemos media horita y tengo que seguir rajando el banco a cubrir un descubierto. Miren la cosa que les he dado a contar. ¿Quién? Pasemos de la sintaxis a la terrenalidad. Adjetivas. A ver, incluidas adjetivas. Denme un ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Denme un ejemplo de incluida adjetiva. Con preposición. Florencio, Flavia, Ala. Un ejemplo de incluida adjetiva. La niña de quien te hable. Muy bien. La niña de quien te hable. Llegó allá. A ver. La niña de quien te hable. Llegó allá. Bueno. Ay, jala, perdón, perdón. No sabía que era jala. Yo digo, ala, 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 ala. Ja, ja. Bueno, jala, jala. Perdón, perdón. Como ja, ja, ja. Jala, jala, jala. Bueno, la niña de quien te hable. Llegó allá. ¿Cómo analizan sintácticamente esa hora? Llegó va a ser el núcleo verbal. Y el predicador verbal simple va a ser llegó a ser un circunstancial de punto. La niña de quien te hable va a ser el sujeto. El núcleo va a ser niña. La va a ser modificador directo. ¿Y qué sigue después de niña? Es una PIA. Muy bien. Es una propuesta inincluida adjetiva que modifica a niña. Tiene el antecedente niña. Y lo importante es que reconozcan que la preposición queda dentro de la incluida. Todo lo demás me escucha, ¿no? Es problema de tu compu y pone enviar a todos. Poner en el chat. Sí, podés poner en el chat. Arriba del chat dice enviar a. Y hay una opción de poner todos en privado. Poner enviar a todos para que todos te puedan leer. Bueno, la niña de quien te hablé ayer, tengo una incluida adjetiva que estaba diciendo que lo importante es que la preposición va dentro de la incluida adjetiva. Si yo digo de quien te hablé, va a ser la incluida adjetiva. Cuando yo la bajo, muy bien, ahí ves, Florencia, ok. De quien te hablé, se le puso los ganchitos, muy bien. Va a ser la incluida adjetiva. Cuando yo la bajo, el sujeto va a ser yo, el sujeto es inercial yo, ¿no? Todo va a ser un predicador o el simple. Te va a ser objeto indirecto. Y de quien va a ser un complemento circunstancial de tema. Es decir, de esa niña te hablé. Se llena del antecedente. Siempre la incluida adjetiva va a tener un antecedente al cual modificar. Y siempre la preposición va a estar dentro, porque cuando yo la bajo, conforma una determinada construcción. Por ejemplo, en este caso funciona como complemento circunstancial de tema. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Denme un ejemplo de proposición incluida adjetiva como modificador oracional. Que es con lo cual, lo cual, por lo cual, siempre voy a tener el pronombre neutro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, si no, lo doy yo para no perder tiempo. Si yo digo, por ejemplo, estaba triste, lo cual... Tardo en escribir en este teclado. Lo cual era lógico. Por ejemplo, ¿cómo lo dicen esta oración? Estaba núcleo verbal. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál es el predicado? Triste, predicativo, subjetivo, obligatorio. No, no obligatorio, ¿por qué? Es un verbo copulativo. ¿Hasta dónde llega el predicado? Ah, a ver. ¿Ahí la ves? Cuando no la ven, tengo que hacer clic, clic. Bueno. Bueno, ¿el predicado va a llegar hasta el final o no? No, ponés, Flavia, a todos porque ponés... Y no te tengo que ver, Flavia. Es decir, lo que vos tenés que hacer es chatear nada más y no ponerte tu opción ni de pantalla ni de audio. Es decir, solamente chateo, yo leo y escribo. Dice, enviar a, dice, todos. Bueno, no, ojalá. Estaba triste es el predicado verbal simple. Cuando yo tengo lo cual, con lo cual, por lo cual, de lo cual, siempre que tenga lo cual o lo que, lo que sigue va a ser, es decir, lo cual era lógico. Es una proposición incluida adjetiva cuya función es modificador de núcleo oracional. Es decir, modifica al resto de la oración. Es el lo cual, no se carga el significado de una sola palabra, sino que se carga el significado de todo el resto de la oración. Yo digo lo cual, es el hecho de que estaba triste era lógico. Y eso me da la pauta de que es un modificador oracional. No modifica a un elemento en particular de la oración porque es lo cual se carga el significado con todo lo demás. Cuando yo la, no, 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 modifica triste, modifica todo el resto de la oración. Cuando yo digo la bajo, lo cual va a ser el sujeto, era lógico predicado, lógico va a ser el predicativo subjetivo obligatorio, era núcleo verbal. Y en lo cual, cual va a ser el núcleo y lo va a ser modificador directo. Entonces, tenemos proporción incluida adjetiva, función modificador directo, proporción incluida adjetiva, función modificador oracional. Y después tenemos, bueno, en el caso del modificador directo, por decir, la niña de quien te hablé, el lugar donde nos conocimos, no todas las funciones adverbiales posibles, el momento cuando nos vimos, en el caso de cuánto, no me cierro en el cuánto como encabezado de una arquitectura. Si es lo cual, es lo que, y además tenemos dos casos de verboides que funcionan en la simplidad subjetiva. Triste es un predicativo subjetivo obligatorio. Tenemos el participio que puede funcionar como modificador directo. Si yo digo, por ejemplo, ella parecía desbordada, estoy en positiva hoy, eh, desbordada por la situación. Ella parecía desbordada por la situación. Para que ustedes tengan en cuenta, en sintaxis 2, cada vez que hay un verboide, si tiene modificador, va a haber una inclusiva. En el caso de que haya un participio, hasta donde ustedes saben, al principio, va a ser siempre una adjetiva. En el caso de este, ella parecía desbordada por la situación, ustedes piensen en sintaxis 1. Ella, presupeto, parecía desbordada por la situación, núcleo verbal parecía. Desbordada por la situación va a ser un predicativo subjetivo obligatorio, con el detalle de que ese predicativo subjetivo obligatorio, al tener un participio, al tener un participio, va a ser una incluida adjetiva de participio. Cuando solo abajo, va a haber un predicado verbal desbordada por la situación, desbordada va a ser el núcleo, y por la situación puede ser un complemento sin un sesión de causa o un complemento agente. Y el sujeto tácito va a ser Escher. Entonces, ahí tenemos el caso de la incluida adjetiva con función de predicativo subjetivo obligatorio. Si yo hubiera dicho, la mujer desbordada por la situación, ahí esa incluida adjetiva con participio va a ser un modificador directo, porque no está modificando al sujeto a través del verbo, está modificando al sustantivo directamente. Entonces, tenemos proporción incluida adjetiva modificador directo, con cualquier clase de palabra, puede tener un encabezado de una preposición. Tenemos una incluida adjetiva modificador de núcleo racional. Tenemos una incluida adjetiva de participio que es predicativo subjetivo obligatorio o no obligatorio. Tenemos una proporción incluida adjetiva de participio modificador directo. Y tenemos también, claro, tenemos también, en el caso del participio, yo puedo decir, la vi, doy el mismo ejemplo para que les quede más claro, la vi desbordada por la situación. Ahí, desbordada por la situación. ¿Qué función sintáctica cumple? Sí, ella parecía desbordada por la situación, es siempre predicativo subjetivo obligatorio y es una incluida. No, desbordada por la situación es un predicativo objetivo porque se refiere a la, no se refiere, bueno, en este caso, en este caso, Florencia, ¿cómo es su, no, 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 no dije nada? En este caso, sí o sí es predicativo objetivo. Si yo dijera, me vi desbordado por la situación donde el pronombre personal coincide con el pronombre objetivo, ahí puedo pensar que es predicativo objetivo, predicativo subjetivo. Estamos hablando de este caso, Hala, la vi desbordada por la situación, la vi desbordada por la situación. Desbordada por la situación va a ser un predicativo objetivo. ¿Cuáles son las pautas? Porque está modificando a la, está modificando el objeto directo a través del verbo, y el verbo tiene que ser de verbo de percepción o de actividad mental. La imaginé desbordada por la situación, la vi desbordada por la situación. Exactamente. Lo que yo estaba diciendo, Florencia, que en el caso que yo dijera, yo me vi desbordado por la situación, como coincide el objeto directo con el sujeto, entonces ahí puede ser infinitamente predicativo subjetivo o predicativo objetivo. Y vamos al último caso, que es el caso del gerundio, donde también va a ser predicativo objetivo, y tenemos el caso extraño de un gerundio, Flavia, porque está modificando el objeto directo. No está, está modificando el objeto directo, no está modificando el sujeto, por eso es predicativo objetivo. Y además tenemos el verbo de percepción. Y si yo dijera, por ejemplo, la vi corriendo por el campo, muy bucólico lo mío, entonces ahí, si yo digo, la vi corriendo por el campo, en este caso tengo un gerundio, que generalmente funciona como un adverbio, pero en el caso que tenga el verbo de percepción, puede ser considerado una proposición incluida adjetiva de gerundio, así que funciona como un adjetivo. Ahora, yo digo la vi corriendo por el campo, entonces pongo proposición incluida adjetiva de gerundio, predicativo objetivo. También podemos pensar, que sea un circunstancial de modo, pero que todavía no viene a tener una proposición incluida adverbial modal. En ambos casos van a ser incluidas. Insisto, siempre que haya un verboide con sus modificadores, va a haber en sintaxis 2 una incluida de algún tipo. Bueno, estos son los ejemplos de proposiciones incluidas respectivas. Proposición incluida adjetiva de modificador directo, proposición incluida adjetiva de modificador racional, proposición incluida adjetiva de participio, que puede funcionar como predicativo, puede funcionar como modificador directo, y puede funcionar como predicativo objetivo. Y además tenemos el caso del gerundio, que puede funcionar como proposición incluida adjetiva, predicativo objetivo. Todos esos son los casos de proposiciones incluidas respectivas. No tiene nada que ver que no se pueda cancelar, Flavia. Es predicativo objetivo. Si me hablas de una obligatoriedad de predicativo objetivo, generalmente el predicativo objetivo tiene obligatoriedad de verlo, de existencia, digamos, ¿no? O decir, lo vi, ahí es no obligatorio. Pero, a ver. Ay, jala, jala, te había mandado otra vez un taxis o nada. Culpable al acusado. Culpable es predicativo objetivo porque es un adjetivo que se está refiriendo al objeto directo que es al acusado. No podría ser nunca, jamás, un complemento régimen simplemente porque no tiene una preposición, un término. Es un adjetivo. Hay que retrotraerse a clases de palabras, clases de palabras, funciones sintácticas. Porque si uno tiene falencia en clases de palabras en sintaxis 1, no puede reconocer las incluidas porque las incluidas se basan en las clases de palabras. Y si el predicativo objetivo, obviamente tiene que existir cuando hay un objeto directo. Si no tengo un objeto directo, por lo tanto, no puedo tener un predicativo objetivo. Es como decir, no puedo tener un predicativo subjetivo si no tengo un sujeto. No puedo tener una oración o un inmende con un predicativo subjetivo. Hay una relación interdependiente entre predicativo subjetivo sujeto, predicativo objetivo objeto directo. Bueno, les quedó dudas de incluidas adjetivas, es decir, por dónde van, por qué están haciendo, de vuestras vidas. Vayan a la práctica, hacer la autocorrección. Tenemos todavía 15 minutos. Bueno, a ver, Flavia, dudas puntuales. A ver, dime. Los mil muertos no hablan. Esto es sintaxis 1, ¿no? Sí. Y no pueden dar razón. Sí. Siguieron. Decirte a fulano entre ellos. Sí, ok. Tenés la tilde invertida. Los mil muertos no hablan y no pueden dar razón de si fulano está entre ellos. Ok. Vos ya vas por incluida, condicional, término de complemento, por lo que veo acá. ¿Cuál es tu duda puntual? Él sí. Bueno, es lo que yo te estaba diciendo. ¿Cómo está analizado en el cuadernillo de si está fulano entre ellos? ¿Cómo estaba analizado? ¿Cómo estaba analizado? Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien. Tí término. Ok. Bueno. Tí término. Y el sí es un incluyente. No tiene ningún tipo de función. Así que, ni se baja en el cuadernillo de si está fulano va a ser el sujeto, está núcleo verbal y entre ellos un complemento sin oficio de lugar. Sí. Claro. Cuando es incluyente, no se analiza. Bueno, la siguiente, que voy a decir, como no sea el anuncio de su santidad, ¿eh? Y como no sea, bueno. Es que tenemos que decir, tiene un valor concesivo, no tiene un valor modal, ¿ya? Es una incluida modal modificado de núcleo racional o es directamente una incluida previal concesiva. Es lo que vamos a decir, aunque no sea del anuncio de su santidad. Y ahí se coloca proposición incluida de previal concesiva. Y como es una concesiva, es un modificador oracional. No modifica a una sola palabra, sino el resto de la oración. Es lo que vamos a decir, aunque no sea del anuncio de su santidad. Y ahí el cómo es un incluyente. Siempre que es concesiva es modificado de núcleo racional. Siempre que es condicional, es modificador de núcleo racional. Sí, a ver qué pasa. ¿Cuál es tu duda? No, con odios mezquinos es complemento de nuestro lemodo. No, odios mezquinos. Con odios mezquinos es complemento de nuestro lemodo. Nexo subordinante con, odios mezquinos, término, odios, núcleo, mezquinos, modificador, directo. ¿Por qué con odios mezquinos es complemento circunstancial de nuestro lemodo? Porque no enturberá su conciencia de este modo, así. Por eso. No es un complemento, vos decís de instrumento. No. Como regla general, si hay un valor adverbial, el valor adverbial está sobre el complemento, el valor de complemento régimen. Porque justamente cuando tengo un complemento régimen, cuando no tengo un valor adverbial. Igual yo te entiendo, Flavia. No te preocupes que yo te entiendo. Son años de sintaxis. Es decir, es eso. Y tampoco otro error común es complemento circunstancial de instrumento. Es decir, ¿no? Es el instrumento que yo utilizo para enturbiar. Acá podría ser que queda medio. Yo puedo decir, limpio la casa con el plumero. Porque, bueno, en realidad, el plumero casi no existe ahora, ¿no? Bueno, tenemos diez minutitos. Yo voy avisando por las dudas. Para que no se me vaya mi ayudante tibernética. Yo así, el siguiente subí antes de que te vayas. Así, termino. Bueno, pregunta clave. A ver. No, no hay problema, Flavia. En la videoconferencia es para preguntar. Me aburro si no preguntan, mirá. Porque exactamente lo mismo. Porque yo, tiene un valor adverbial que es de complemento circunstancial de tema. Por eso le coloco complemento circunstancial de tema, solo el complemento régimen. En cambio, hay otros casos donde, en realidad, solamente puede ser complemento régimen. Pensá en, me casé con, sí, más o menos. Es como, ah, ah. Iba a decir algo no inconveniente, pero no sé. Cuando conoces a un muchacho, es lo que hay. Bueno, más o menos. Complemento régimen es lo que hay. Lo último que te quedó. Bueno, si yo digo, por ejemplo, hablando de lo que hay. Me casé con Mariano. Con Mariano. ¿Va a ser complemento circunstancial de compañía o complemento régimen? Muy bien. Porque no es que te casas en compañía de Mariano, sino que te casas con el régimen que exige el verbo. Y no hay ningún tipo de valor adverbial posible. No es jala. ¿Con cuántos hombres te vas a casar? El complemento es decir, me caso en compañía de Mariano con otro hombre. No, 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 no. Es régimen. Él lo exige el sistema del verbo. O si yo digo, jala, se prenda enseguida, ¿eh? Bueno, si yo digo, por ejemplo, dependo del dinero. ¿Quién no? No es cierto. El complemento del dinero ahí no tiene ningún valor adverbial. Es solamente un complemento régimen. Bueno, tenemos tres minutos más y ya los abandono. Otras dudas. Aprovechen tres minutos. No, porque complemento circunstancial de instrumentos solamente puede ir con CON, además. Decline detalle. Acuérdense también de las preposiciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Vas a colgar la videoconferencia? Y dije, no, no, no los cuelgo. Me quedo acá hasta las dos. No. Sí, sí, la van a colgar. La van a poner en la página. Sí, sí, sí. Ahora entendí. Sí, la suben a la página grabada. Estoy grabando. Así que todo esto queda. Jala, ojo con lo que decidí. Bueno, ¿qué más? Y pueden ver que está útil. Yo estuve chumeando ayer videoconferencias pasadas. No importa, porque son dudas que presentan las de los alumnos. Y, bueno, yo voy contestando. Bueno, una última pregunta. A ver, ¿quién da más? Si cerramos. Ah, eh, oración compleja y oración compuesta. Veo ahí, Flavia. Oración compuesta es la que tiene coordinada. Si, oración compleja es la que tiene incluidas. Una oración puede ser compuesta y compleja. Las dos cosas al mismo tiempo. Les será muy difícil dormir. ¿Qué tan normal habías preguntado? Ojalá. No. El sujeto es dormir. Esto les será muy difícil. Vos cuando tenés incluidas sustantivas. En este caso no hay una incluida porque es un infinitivo solito, pelado. Pensar, reemplazar por esto. Esto les será muy difícil. No tiene nada que ver el objeto indirecto, que es a él, con el sujeto de la oración. No confundo. Eso es muy común. Si yo digo, me gusta dormir, no es el sujeto yo. Me es el objeto indirecto que ahí tiene la primera persona. Y dormir va a ser el sujeto. Lo mismo acá. Les será muy difícil dormir. Dormir va a ser el sujeto. Esto, ¿qué es? No me gusta hacer las preguntas para que no confundan. ¿Qué es lo que les será muy difícil? Dormir. No, él será muy difícil. También hay hombres difíciles. Ojalá. No es el sujeto gramatical. No. Es decir, no hay el sujeto gramatical ahí, él. Ahí es un objeto indirecto que tiene él. Pero no tiene nada que ver con el sujeto de la oración. Es un error muy común. Muy común. Si me gustan los caramelos, me ponen sujeto de la oración. Yo, por mes. No tiene nada que ver. El mes, objeto indirecto. No, es sujeto. No tiene la referencia en el sujeto, sino solamente el objeto indirecto. Sí, no lo tomo como sujeto ilógico. No hay sujeto. El sujeto no como sujeto gramatical, digamos. Bueno, referencia personal, si querés, es él. Pero esa referencia personal está constituida en un objeto indirecto. No tiene que ver con el sujeto gramatical. Sujeto gramatical, como vos dices, es dormir. Bueno, me voy yendo, porque me van a cerrar acá la videoconferencia. Bueno, la próxima videoconferencia la voy a dar de las incluidas sustantivas. Por favor, pregunten, pregunten y pregunten. No tengo problemas que yo contesto por el foro. Pregunten todo lo que quieran y todas las dudas que tengan. Bueno, adiós. Y, por favor, reúnanse por WhatsApp, reúnanse por Skype, ¿sabes? Para poder seguir trabajando como grupo. Terminé esto. Antes de que te vayas, ¿sabes? No, 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 no.